¡Suscríbete al canal! Saludamos Mario Kempes y Fernando Palomo. Hoy tenemos fútbol de gran calidad del Paris Saint-Germain. Enfrentando al poderosísimo Real Madrid. La verdad que estoy un poquito emocionado para ver este partido. ¡Qué privilegio! Y ahí va como el conejito. Mirá, sigue y llega y no para. Gran acción para recuperar la pelota en su área. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Giorgino Vignaldur. ¡Atajada maravillosa! Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinario. Si le quería regalar la pelota, que por lo menos le pongo un moño, ¿no? Kroos. ¡Qué filtrada de Kroos! ¡Espestacular traslado! ¡Gigantez con Gigi Donnarumma! ¡Otra atajada del portero ahora sin problemas! Esta fue mucho más fácil. Cada vez que el Paris Saint-Germain recupera la pelota, el público salta de alegría. Lo que quiere es meterle en diagonal. Rodrigo. Pasa adelante, le dijo el defensor. Otra pérdida de balón. Bernat. Mbappé. ¡Rampazo de Mbappé! ¡Ahí está el culazo! ¡Qué hizo este muchacho! ¡Prentó todos los botones! ¡Le salió una joya! Y es que seguimos con el partido 1-0. Ese es Leo Messi. ¡Giroc, menos atrás! ¡Ahí está! ¡El Paris Saint-Germain! ¡Que lo está ganando con toda ventaja! Toni Kroos. La tiene ahora Valverde. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Ha llegado bien a bloquearlo. Mbappé. Mbappé. Bernat. La tiene y el centro es bueno. Y es impecable como el arquero logra capturar la pelota. Ahí se viene el cuadro de merengue atacando por el costado. Se le atragantó el balón al Paris Saint-Germain. Big Naldun. Avanzan y con buen movimiento colectivo. Atentos. Ojo que hay chance por el medio. Han sido bastante pacientes en la creación del juego pero perdieron el balón. Y por ahora sigue con la pelota. Y la pelota Marito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. El Paris Saint-Germain se ha adueñado de la pelota, del partido y de todo lo que conlleva. La verdad que la posesión de la pelota a veces te da un poco más de seguridad. Y bueno, a veces te permite decidir mejor y dominar el partido. Muy buen corte defensivo. Han desperdiciado la jugada que los metía de nuevo en el partido. Era una jugada clave para estar otra vez en el partido. Mbappé. Pierde la pelota Mbappé. Ahí va el pase de Benzema. Y lo tiene ya Rodrigo. ¡GOOOL! ¡Real Madrid! Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. ¡Valiosísima intercepción de pelota! Balón para afuera, lateral para el Paris Saint-Germain. No consigue robar el balón y será lateral. ¡GOOOL! Berratti. Acá está Leo Messi. Lionel Andrés Messi. La hace bien, ahí queda la bocha. Atento, buen pase. Se viene el gol. ¡Ojo! ¡Buena bocha! ¡Vaya atajador, mamita querida! Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Se termina el peligro con esto. Rodrigo. Se antepone muy bien en el juego. Di María que le entrega mal. ¿Por quién apuestan para quedarse con esta? ¡Hay peligro en el pase! La música la pone contra ellos. La defensa... ¡Bum! ¡El disparo fue con mucha galleta, pero le faltó leche! Es decir, hay que tener en cuenta que la potencia que le dio es infernal. Ahí se levanta de su silla el árbitro administrativo. Nos está mostrando el cartel que dice que se juega a un minuto más. Linda primera parte que hemos visto descansar ahora al terminar los primeros 45 de este 2 a 1. Arranca la segunda mitad del partido a ver si el rival del Paris Saint-Germain se motiva para darle vuelta a la historia. Real Madrid con argumento para atacar por fuera. Grata, tajada, pero sigue con vida. Ahora le queda sin dificultad, pero más mitad la que tapó anteriormente. No es bueno, ni mucho menos. La gran oportunidad que se pierde no se repetirá. Vio la falta, pero siga, siga, dice. Es lo mejor que puede hacer para darle más velocidad al partido. ¿Se puede jugar mejor de lo que ha jugado Rodrigo en la primera parte? Bueno, mira, te digo, Fernando. Ha hecho un primer tiempo bueno. Ya veremos lo que pasa en el segundo. Ahí la lleva Neymar. Recuerda que te puede ser la acción defensiva del día. Rodrigo. Toni Cruz. Calentamos la garganta, empezamos a gritar a ver qué pasa. Una lástima la que se ha perdido y estaba preparado para gritar el gol. Habrá cambio, Mario Alberto. Al final parece que este jugador no puede continuar. Ojalá que no sea tan grave. Bueno, la verdad que saliendo como sale, caminando de la cancha, no salen camillas, que es lo más importante. Horrible el pase, hay que estar más atento. Excelente pase filtrado. Bernat. Berratti con el balón. Berratti no logra entregar la pelota. Absurda pérdida de pelota. Bernat. ¡Qué bárbaro! Cortando el ataque peligroso. Rodrigo. De acá se pueden descolgar en transición. Ahí va la pelota y pinta bien. Y el portero actúa con determinación. Mbappé. A ver cómo lo termina Mbappé. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Y por ahora el marcador, tres a uno. Yo no sé si estaba adelantado, árbitro. Ha decidido el entrenador realizar un cambio. Mbappé. Ya está en posición para meter el cintro. Por muy poco y termina en tiro de esquina. Lateral en ataque. Mbappé. Di María. Tapa bien. Es el Leo Messi. ¡Gol entre la pelota! Ahora, Mario, ya la diferencia es muy grande. Ya es imposible ni siquiera igualarlo. Cuatro a uno en el marcador. Mucha comodidad en el resultado. Balón para Karim Benzema. ¡Estapado ahí! Davida Alaba. Fernan Bení con el balón. Casemiro. Es el Madrid. Recibe Carvajal. Balón para Karim Benzema. Muy buena tapada de Sterkiro. Tiro de esquina justo al corazón del área. Y la jugada terminó ahí. Luchita Madrid. Cuidado con él, que puede ser. La bocha que cambia de dueño. ¡Gol, Paz, sí puede ser! ¡Era y Marquinhos! El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Ahí la lleva Neymar. Una entrada fantástica que termina en córner. Deciden jugar así, el tiro de esquina. ¡Uh, le salió un mal pase a Messi! Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. ¡Ojo con la que tiene ahora, ojo! ¡Gigantezco Gigi Donnarumma! Ahí está, alejando el peligro. Grande, Neymar, qué buen pase metió. Servidito para Draxler. ¡Ovasión y todos de pie, Courtois, magnífico! Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Messi mete la pelota. ¡Maravillosa la extensión de la arquera! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Solo cuatro minutos y esto se acaba. Ajraf. Y no queda de otra. Si quiere jugar, tiene que bajar a buscar la pelota. Interrumpiendo el juego Modric. La tiene Eden Hazard. Y ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área. Le están sumando dos minutos de agregado. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Se ha terminado el partido y los locales festejan ya la victoria. Bueno, la verdad que la victoria es indiscutible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!